Gracias por ver el video. Bueno, ¿tu nombre? Daniel. Daniel, ¿qué estás trabajando ahora? ¿Qué estás haciendo? Esto que tenemos aquí se llama fenakistoscopio. Es un nombre un poco complicado, pero en la época, inicios del siglo XIX, acostumbraban a ponerle este tipo de nombre a los inventos. También le llaman disco mágico y es el origen del cine. En realidad es un artefacto precinematográfico que permite, a través de la visión de estas rendijas, ver la secuencia de imágenes en movimiento y generar justamente esa ilusión. Bueno, está elaborado también con un poco de material reciclado, en su origen. Tenemos palitos chinos y corcho, y bueno, lo demás es cartón. Esta versión ya es una versión un poco adaptada para el mercado, híbrida, donde ya tenemos imágenes de videojuego y de la industria de la animación, que ha pasado por computadora. Ahora pasaba por una digitalización, pero el trabajo todavía sigue siendo manual. Vale. Y esto, ¿cuánto tardás en hacerlo? Bueno, el proceso ha sido largo, sobre todo cuando hemos tenido que volver a investigar y redescubrir el artefacto de inicios del siglo XIX, para, en la práctica, ver cómo funciona, cómo reacciona la luz, a la sombra, cómo reacciona el delineado. Nos ha tomado, más o menos, un mes y medio de trabajo, pero, por ejemplo, uno solo de estos artefactos te puede demorar entre corte, calado, delineado, hacerle hueco a los palitos, incrustar el corcho, pues, entre una hora y media, dos. Cada uno. Sí. Sí, sí. Una hora y media, sí. Muchas gracias. Gracias.